El decreto lo que dice es que el interventor tiene que elevar a pleno el plan de ajuste. Yo no soy político. Entonces, como yo no soy político, las medidas de ajuste, lo que dice el Real Decreto, es que lo que hay que explicar en un PDF son las medidas de ajuste que vienen en este modelo que nos mandan. Entonces nos dicen, medidas de ingreso. Las medidas de ingreso que se han adoptado ya, las modificaciones de las organizaciones, eso ya está adoptado, ya está aprobado, entonces yo lo reflejo. En los años sucesivos yo tengo lo que hay. ¿Que se vayan a modificar, que los números sean correctos y que se modifiquen las ordenanzas a la baja? Bueno, yo tengo que ponerme en el peor escenario. ¿Que luego va mejor? Pues mira, mejor se ahorrará y se modificarán las ordenanzas. Luego me dice, descripción de las medidas de gasto. Y me da una serie de medidas de gasto. Entonces me dice, medida 1, reducción de costes de personal. Entonces, en el presupuesto del 2012 se han amortizado todas las plazas que había vacantes. Eso supone 221.000 euros. A lo largo de los siguientes años habrá personas que se jubilen y por lo tanto reflejo los costes más o menos aproximados de las personas que se jubilan. Luego me dice otra medida. Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas. Tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio. Bueno, aquí tenemos una empresa pública. No sé cuántas personas se contrataba. Cinco o seis, creo. Cobran por convenio. Cobran por convenio. Entonces, por abajo del convenio tampoco les puedes pagar. Bueno, una medida de ajuste que ya no se puede adoptar. Luego, limitación de los salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad, consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial. Esto también se está refiriendo a la empresa. No tiene contratos mercantiles. Reducción del número de consejeros de los consejos de administración de las empresas públicas. Vale, hay tres consejeros, pero son cargos sin sueldo, no retribuidos. Reducción en esto, bueno, tampoco la veo. Luego, regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso. Vale, esto en caso de que se despida a alguien. Entonces, en caso de que se despida a alguien, me imagino que tendrán que adaptarse a la legislación vigente. Reducción del número de personal, de confianza y su adecuación al tamaño de la entidad local. Aquí me dice que yo tengo que reflejar el ahorro en 2012. Esto ya se ha hecho en 2011. En 2011 había dos puestos de confianza. Uno se quitó y el otro se redujo a 20.000 euros. Pero en 2011, a mí la casilla que me marca, me marca 2012. Y yo en 2012 solo tengo un puesto de confianza de 20.000 euros. Pero es que no me deja meter 2011 lo que se ha hecho en 2011. Y tampoco tengo que explicarlo en el PDF, porque es algo que ya se ha hecho. Entonces, lo único que me piden es que yo explique las casillas que he rellenado. El resto de lo que vayan a hacer. Pero eso ya es político. Eso ya es un tema político. A mí solo me piden que explique los números que he puesto. Entonces, vale, yo explico los números que he puesto. Nada más. Luego me dice otra medida. Realizar un estudio de viabilidad y análisis, coste-beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación. Bueno, ya en el plan de ajuste ya estoy poniendo para los siguientes años, hasta el 2022, una serie de inversiones de 2 millones, 1 millón y medio, 1 millón, 1 millón. Todo lo que te ahorres de gasto corriente lo vas a poder gastar en inversiones. Entonces, pongo una cantidad, 13 millones y medio, 13,400, 13,500, de sus 13 millones y medio, que es lo que te vas a poder gastar entre el gasto corriente y las inversiones que hagas. Si decides ahorrar en gasto corriente y invertir, perfecto. O si decides no invertir y gastarte un gasto corriente, yo no lo decido. Yo solo tengo la cantidad. Luego me dice, reducción de la celebración de contratos menores. Se primerá el requisito del menor precio de licitación. Bueno, los contratos menores son los que se formalizan año a año. Yo cada vez que se hace un contrato menor ya estoy advirtiendo de la falta de liquidez para hacer frente a los estados. No sé si se van a seguir haciendo. O sea, aquí lo que me dice es que lo digan. Vale, muy bien. Yo ya lo estoy informando. Supongo que la corporación, como tiene que cumplir este plan, lo hará. No lo celebrará. No ejecución de inversión prevista inicialmente. Bueno, pues en principio las inversiones que hay es carril límite, que es obligatorio ejecutarlo antes de mayo del próximo año. Plan de obras y servicios, que también es obligatorio, porque tiene una subvención. Las demás inversiones que figuran en el presupuesto son facturas que ya estaban, o sea, gastos que ya estaban hechos. Tampoco, es que no sé, luego en 2013, 2014, 2015 no sé qué inversiones se van a hacer. Es más, si ya no las prevéis, ya no las harán, se supone. Bueno, modificación de la organización de la corporación local. Sé que se están haciendo cosas, pero además también me avisan en el Real Decreto que si yo pongo una fecha y dentro de un trimestre informo del cumplimiento del plan, todas esas medidas tienen que estar hechas. Obligatoriamente ya tienen que estar hechas. Si no, nos incautan a participación los tributos del Estado. Yo, como no sé si se van a adoptar, no se van a adoptar, no lo reflejo, porque si no voy a tener que informar. Dentro de tres meses se está incumpliendo el plan de ajuste. Entonces, incautarnos la participación en los tributos del Estado. Y va a ser mucho peor, porque entonces ya no vamos a poder pagar nada. Y luego más medidas, reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio. Bueno, esto supongo que enlaza con una revisión que se va a hacer, una modificación de la ley de bases, de los servicios que son obligatorios y no son obligatorios, porque de momento no está hecho. En este caso, servicios no obligatorios, porque los servicios sociales, servicios educativos, todo este tipo de servicios no son obligatorios, pero se prestan. No sé si políticamente se va a decidir quitarlos, dejarlos, no lo sé. Entonces yo no entro en ese análisis. Luego me dice, publicación anual en la memoria de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables. Bueno, como no cobran. Estimación realista de los derechos de uso cobro. Esto supone las bases de ejecución del presupuesto y se pone como 300.000 euros, que más o menos es lo que se da de baja de las liquidaciones de los impuestos. Entonces creo que la estimación de los derechos de uso cobro es realista. Entonces tampoco digo nada al respecto, porque creo que ya está bien hecha. Pero solo explico lo que me dice el plan. No explico más por qué he hecho. Creo que no debo entrar en eso. Yo de l'aspecta tècnic no tengo res que decir. Yo de l'aspecta tècnic no tengo res que decir. Lo que explica ese intervenedor tiene capacidad de entenderlo y lo ve bien reflejado a esa documentación que nos he dado. Yo creo que seguimos pensando lo mismo que he dicho en el principio de la poca ambición y de la poca decisión política por parte vuestra de las decisiones que he de prender. Técnicamente no hay res que discutir y más reboté. Él no sabe qué decisiones políticas se prenderán. Él se ha de enseñar en los números. Pero resulta que las decisiones que he de prender que son las que han de ir a caminar desde el estado y son las que he de prender vosotros. No las ha de prender sin tener un todo. Y son las que no preneu y son las que no se mueven aquí del mundo. D'això nos quedamos, nos queixamos. Que lo único que se mueve aquí es que seguiré deixando la previsión de los ingresos, la pujada paulatina desde la Sibi en lo que enxerratante, de la revisión catastral. No heu pres la decisión de poder donar un beneficio en el ciudadano ajustando la tasa para que no le representen una pujada. No lo haréu fer 4 años y en esos años que vivimos podeu estar seguros que hay mucha gente que le agrairía. Seguíu sin pensar que esto es algo prioritario. Y en cuanto a las reducciones, seguíu sin decidir las reducciones que haréu. Y vos heu diseñado el número que hay. Y claro, técnicamente, si el interventor se ha de basar en los números que tiene. Y a las de redactar en los números que tiene. Y por eso no nos queda. Pero de lo que nosotros nos quechamos y criticamos fort es la falta de decisión vuestra. No como ha rellenado los papeles y como ha explicado el regidor que me ha dicho que ha enviado una fluencia y le ha de rellenar sus casillas. No es eso que nos quechamos. Nosotros nos quechamos de la falta de decisión política de ese equipo de gobierno en eso reducir gastos. De eso nos quechamos. Y lo que me agradaría explicarte, porque charlas del desendeutamiento y de la operación de refinanciación, me debería aclarirte que la verdad es que sí que hagan de hacer una operación de refinanciación. Durante un endeutamiento que había en diferentes operaciones que venían de años aquí, de enrere, de diferentes operaciones, que en un momento en el momento, es consistorio, pero tú, va a trobar que se había de endeutar y no había res que decir. Bueno, vamos a hacer una operación a largo plazo con unas condiciones financieras muy favorables, que recordo que se pasaba la legislatura, vamos a tener intención de modificarla y creo que voleran técnicamente, menos mal, volveran a aconsejar lo mejor que era, no tocarlo, pero para la evaluancia de esas condiciones financieras que teníamos, porque esta operación de 5 millones de euros resulta que estoy pagando un tipo de interés, 10 euros y vol menos de un 0 o 10, cosa que creo que avui no importará ni vau acercar cap entidad financiera resperecido, porque lo que sé es que no n'hi ha cap que volgui deixar un cèntim. Y si la resta de operación que tenemos feta, si están en garantía hipotecaria o no están en garantía hipotecaria, están aprovadas por plenari, formalizadas y con una duración totalmente leial, que no es el caso de aquel 1 milión de facturas que tenemos aquí, que resulta que la mitad de ellas están incluidos sin la crávit presupuestaria. Eso es la gran diferencia de ese endeudamiento que había en ese ajuntamiento y es que hay hoy. Y ahora nos haremos de fijar entre petro y espalda 400 mil euros anual de intereses del malgasto de esa pasada legislatura. Y en buena parte de esas facturas son del dos de los años de la legislatura. O sea que aquí hay esa gran diferencia. Bien, Jaume, torna'm a lo mateix. Dita que, jo crec que el símil aquest que has podrat, que las entidades bancarias no es que haguessin d'obres a las ajuntamientos de San Cervéria, es que no haguessin d'obres a ningú. Tu saps, me ha parit molt bé que ara vulguis dir que tal, ses condicions, ses condicions d'interés no és lo mateix negociar ara que quan se va negociant aquel temps. Evidentment són uns altres anys i crec que no, jo no vull entrar en aquest debat perquè tu estàs fent una remològica i tal, bueno, però escolta, tu mos has dit que tenen un poques vergonyes. I jo no volia entrar perquè jo crec que era un tema més tècnic i en factures i tal. No contemplar ses mesures d'austeritat pel 2012 vol dir que moltes d'elles ja s'han començat a posar en marxa abans de ser just des de cretet aquest d'en Rajoy en el 2011. Bé, no s'ha pogut veure perquè ja s'han dut a terme moltes d'elles i unes altres d'elles s'estan posant damunt sa taula per posar-les en marxa. Molt bé ha dit l'interventor que ell també se cure en salut, cure't-se en salut, que no t'apliquis, com te diu tot el formulari, per tenir un marge. Per sort de sensibilitat, després poder fer més mesures o prendre qualsevol tipus de decisió, això implica que tinguem marge per complir en tranquil·litat tot aquest pla d'ajust. Jo trob que m'ha explicat molt bé tècnicament i nosaltres políticament hem de complir i aplicar-nos dins d'aquest pla d'ajust. Crec que no és així com tu vas tractat d'aplar-me, Jaume. En l'altre, t'ho torni a dir, el que va pujar a Sílvia a Són Serrera va ser el Partit Popular quan governava i nosaltres ara estàvem fent el que vol trobar-lo a aplicar, que anualment se puja a Sílvia. No fóig res mal fet. Que hi ha també la possibilitat d'una cosa, Jaume, que el dia de demà, en veure aquestes mesures que mos donen marge, també se va aixerrar entre el equip de govern i els tècnics de la possibilitat de davallar imposts a l'IBI, quan la cosa estigui estabilitzada i tal. Jo crec que tot això ho sabem. Rafa de París. Rafa. Perdó, tu pot fer un tema de sí? Sí. És una precisió, perquè veig que t'agrada mollar la pedra i dir que tu no sé que ets la polèmica. Escolta, t'explicaré una cosa que jo no saps. Saps en quina tassa tenia l'Ajuntament de Montsívia l'any 2006? Saps quina té ara? Tampoc. Jo t'ho explicaré. L'any 2006, de la gerència i descatastra, que perteneix al govern central de Madrid, que en aquell temps hi havia l'Ajuntament d'Especón, va fer una valoració nova, una ponència nova dels valors catastrals de l'Ajuntament de Sant Cervera. Va considerar, dins de les seves bases tècniques, doblar els valors dels immobles de l'Ajuntament de Sant Cervera, del terme municipal. En aquell es fet que de Sant Cervera hi havia una tassa municipal de la contribució del 0,63 de la urbana. Nosaltres, prèviament, quan m'oblàrem la mateixa ponència de qual quedava resultat, que era pujar de mitja un 107 o un 110% de valors dels immobles, vàrem estudiar la repercussió que tindria en el recibo del ciutadà i vàrem d'avallar la tassa en el 0,59. Esteia en el 0,63 i la vàrem baixar en el 0,59. Per equilibrar el rebut líquid de la contribució del primer any que tindria feta la pujada dels valors catastrals. S'havia d'incrementar un 10% cada any i aquest valor doblat s'havia d'anar agafant cada any un 10% de pujada de valor liquidatiu. Què vol dir això? Que l'Ajuntament tenia la potestat cada any de renovar la seva tassa de Montcivi per dir quina quantitat volia que el ciutadà de Sol Cedera pallas més o menys de contribució. Nosaltres, el primer any, que vàrem tenir la opció de poder decidir quina tassa havia de pallas ciutadà, la vàrem baixar. Però a partir d'aquí no s'ha baixat de puj. Jo crec que això ja ha estat... És una decisió municipal tu no vols que el ciutadà pagui més a justa-lui la tassa. Ara el que m'apareix, que és molt poc serió, és dir que pujada del Partit Popular ara mos hem de soportar aquesta pujada. Tu, tu, tens la facultat cada any de pujar o de baixar a rebut de la contribució del ciutadà. És una decisió vostra. Torn a ser una decisió política. I és el que nosaltres criticem, que és aquesta decisió que vosaltres preneu no van encaminades ni a reponduir la situació econòmica de l'Ajuntament ni al benefici del ciutadà de Sant Saïdent. Per dins de la base que pagar proveedors és fonamental i que el responsable de complir aquest pla i les responsabilitats de no complir-lo. Recordant també d'un voltros, m'agradaria recordar que, com vaig dir en el darrer pla, la situació, la utilització d'aquest pla, en aquest cas ha de servir per a tornar a perdre el fiu i tornar-se a endeutar o perdre els papers. És cert que gràcies a les pla, la situació de l'Ajuntament podrà millorar substancialment. I tinc una pregunta, que si heu considerat la possibilitat, per exemple, de no realitzar una puja tan elevada de taxes de clavegaramifens, ja que la situació millorarà bastant. Nosaltres, en principi, m'obstindrem i dir-vos que també entenem que és necessari pagar proveedors i que ara per ara, per a ja ser l'única forma que la gent pugui cobrar. Molt bé, i ara hi passam a votació d'aquest punt. Són preguntes. Sí, no sé si... Perdona. Has fet una pregunta? Sí. Ah, bueno. Per un any, per un any ja no. No hem contemplat aquesta possibilitat. Més clar, s'ho provarà. Ja no s'haurà pujat el que no tenen volíem, no s'haurà pujat el primer any, degut a que no ha sortit publicat i per molt de la meditació de la taxa, però si ja estem estudiant, per l'any que ve, els possibles anys, a part dels que hem viscut a l'hora, ja que els consells s'encarregarà d'inceneració, modificar aquestes taxes i anar a la baixa. O sigui, com ja ho heu dit que no farim feina, o no s'haurà refletçada la feina, nosaltres no creu en la que hi hagués. Per tant, sí, és la resposta a això. Tenim la possibilitat de modificació de taxes i d'arribar a congelar-se i vi també. De totes formes, Rafael, tenim pensat, prest, es treballar els imports, les tasses de construcció i tal, per tal de, també, de no esperar en el darrer any, que de vegades se fan aquestes mesures de darrer any en bancs electorals, perquè en qualsevol moment que tenguem aquesta possibilitat per tal d'impulsar altres sectors. No seria tot un gest, per exemple, ja que jo entenc que l'any que ve la situació variarà, però no seria tot un gest, ja que hi ha tantes al·legacions presentades entorn a les tasses de clavegaram i de fens que encara s'han de resoldre, per exemple, que ho tornar si ho reconsiderà i fer una pujada esclavionada, com altres vegades ho han comentat. Nosaltres, en tot això, mos hem passat dins un informe de cots, d'un informe que hi ha de cots fet, per poder treure els valors. No són inventats tots els valors. Si nosaltres volem repercutir que quedi a ser-ho, doncs és el que hem de fer, Rafael. Si no, seguirem creant més dèficit com hem fet fins ara. Si ho punts ha pogut dir, no sé si veig que, si no, molt ampli. Si no treballàvem és augmentar dèficit, cosa que no volem que passi més. Això és de fer en aquesta feina. Alerta, Jaume. Sí, sí. Bé, bé. He pogut sentir un... una gran preocupació en aquest sector, en quant a que ser mesures a prendre per baixats imposts se fan en sentit electoralista el darrer any, i això, i veig que és un tema que ha interessat molt. Jo m'agradaria, m'agradaria escoltar una cosa, i és que nosaltres, perquè sé aquest comentari bé, perquè nosaltres l'any 2007, o sigui, de cara a l'any 2007, vam dir allà, sí, per primera, per primera, ja va veure el resultat que vàrem tenir, aquesta gran, aquesta gran acció de treballar a Sílvia, molt d'anar de meravella. Però, però, no, 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 però, però el més important, però el més important, el més important és que la decisió empresa, en aquest sentit, pensant en el resultat, se va prendre l'any 2006, perquè era l'any que havia d'entrar en vigor la pujada de Sílvia. No vàrem fer cap altra modificació, cap altra tassa, en sentit electoralista, va ser l'any que vàrem tenir-se informació de la pujada del valor catastral, amb a fa 3 anys que s'han de davant. Ho dic perquè aquest interès vostre en sol baixar la tassa de la construcció, l'impost, l'impost de la construcció, això, en certa manera, personalment, i particularment, m'alegra, perquè me segueix donant una raó més, i la feix per part vostra, de l'equivoquat que esteia el consistori o el sentit de govern de la passada legislatura que va ser la que va pujar, i la criticaren molt, la criticaren molt, perquè la veritat és que va ser una mesura molt d'equivoquada. Estic content de veure que ha arribat a veure la inconveniència d'aquesta tassa i que també la rectificaren. Molt bé, i passam a votació. Vots en favor d'aquest punt? Vots en contra? Extensions? S'aixeca la sessió. that... S'aixeca la sessió. Atlix.